A, E, I, O, U, 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 U U, 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 U Aquí están los administradores, constructor, creador y lo que puedes comprar y hacer. O sea, aquí puedes hacer prácticamente casi de todo. Puedes como sentarte en esta parte. Puedes sentarte aquí un ratito y pues no sé, ahí sentarte y checar. Que onda, te invito a que seas miembro de este canal. A que seas un super gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo. Solamente tienes que irte al canal. Te vas a la opción de unirte. Y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal. Podrás tener GIF exclusivos. Obviamente algunos hechos por mí. Podrás participar en Dinámicas conmigo. Y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. Y bueno, ya no a veces estando sentados aquí en esta parte. Estuvo padre, corté un poquito porque me estaba fallando algo del sonido. Pero vamos a seguir buscando aquí. Como ven, aquí está Parisina. Voy a bajarle un poquito también la calidad. Porque se me está yendo muy bajo, no sé por qué. Pero ahí está. Aquí en Parisina, que obviamente de México. Puedes comprar muchas cosas. Telas para hacer la ropa. En fin, un montón de cosas. Eso me ha gustado. Las casas también. No sé si se pueden meter. Creo que no. Eso no he probado, no. Creo que no te puedes meter a las casas. Y aquí hay un pagabundo. Bueno, un estafador. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Hola, estafé a alguien por 15,000 robux. Repórtame, please. Y no tiene piernas. ¡Pierna, Dios mío! ¡Mi pierna! No sé cómo aventarle monedas. Y Jasmine se me perdió. No sé dónde está Jasmine. Creo que ya se adelantó. A ver. Voy a escribirle. Jasmine, ¿en dónde estás? Bueno, ahorita la encuentro. Ahorita la encuentro. Vamos a ver qué más hay por acá. Aquí hay muchas personas. Y el rol está muy padre. Una piña. ¿Qué está viendo esa chica? ¡Ah, miren! ¡Qué padre se ve su skin! Ese es muy padre. Vamos a ver. Aquí también hay una Coca-Cola tirada, obviamente. Si no, no sería. No se vería tan real. El Oxxo, que es el que todos conocen las franquicias grandes. Y los tacos vikingos. Que aquí también puedes ordenar sus tacos. O simplemente te puedes ir a esta parte de atrás. Que esta parte me impresionó tanto. Siempre me pierdo. Le voy a decir a Jasmine. Estoy en los tacos al pastor. Estoy en los tacos al pastor. Por aquí estoy. ¡Ah, ya está Jasmine! Vamos a sentarnos. Este lugar me ha gustado. O sea, por ejemplo, puedes sentarte aquí. Jasmine se sentó en otra mesa. Y puedes pedir tu orden de tacos. Obviamente. Comprar tacos por cinco. Obviamente que del lado derecho, por aquí. De este lado. Te aparece. Hay unas monedas. No sé si las vieron en el camino. Las vas agarrando. Y esas monedas te van dando. Obviamente monedas. Y con esas puedes comprar productos aquí. Entonces está súper. Aquí ya me compré yo mi taco. Y también te lo puedes comer. Ahí está. Ya me lo estoy comiendo. Lo cual está súper. Y algo que me gustó. Pero ojalá. No, no lo pude grabar. O más bien falló. Que también hay personas que venden panadero con el pan. Y con la música. Y también personas que ponen canción del mariachi. Mariachi loco. Quiero bailar. Miren esa jugosa carne al pastor. Pero vamos a seguir un poquito. Ahorita voy por mi sombrero de charro. Porque yo no tengo mi sombrero de charro. Ahí hay un Pemex. Ahorita probamos el Pemex. Vamos a ver al mariachi. Y aquí se me llamaría. A, E, I, O, U, U, U. Hay Coca-Cola de piña. No es Coca-Cola de piña. Creo que es. Es pipí. Alguien usó la coca. Y se hizo pipí ahí. El charro. El charro. Charro. Y aquí hay de todo. O sea, aquí hay un Six. Por si quieres venir con tus amigos a tomarte una pequeña cervezuki con tu taco. Obviamente. De este lado. Ahorita entramos al Oxxo. Está el master de los master. El Dr. Simi. Que este me dio muchísima risa el Dr. Simi. Está muy padre. Lo hicieron muy bien. Obviamente que puedes comprar tus medicinas. Todo puedes comprar aquí prácticamente. Botiquines. Pecto. Que no sé qué es. Pectobismol. Creo que ahí se hay. Pectobismol. También vamos a pasar ahora sí a lo que es el Oxxo. Y tal vez nos hacemos una recarga. Voy a guardar mi taco. Bueno. Aquí puedes comprar de todo. Hasta garrafones. Miren. Les doy un ejemplo. ¿Quieres comprar un garrafón por 35 Oxxo Points? Sí. Sacas el garrafón. Y ahí está el garrafón. Eso está. Yo insisto que a los desarrolladores de este juego de Oxxo. Ojalá y lo actualicen para que sea más grande y se pueda rolear. Esa era increíble. Voy a decirle aquí a la persona cuánto sería por un garrafón. A ver. Puedes comprar de todo. ¿Cuánto sería por el garrafón? Y una recarga del cel, por favor. A ver cuánto me dicen. Ya estoy aquí pagando a Laila Nicole. Bueno. Voy a guardar mi garrafón. Creo que ahorita me cobran. ¿Cuánto sería? Bueno. Todavía no me han dicho. Puedes comprar todo esto. O sea. Doritos. ¿Cuánto es por los taquis? ¿Ya probaste Liberty? Te voy a poner aquí. No. Aún no. Liberty es un juego que también quiero probarlo. A ver qué tal va. Voy a comprarme unos doritos. Sí. Unos doritos. Voy a sacar los doritos. Por aquí están los doritos. Miren. Genial. Con los doritos. Vamos a ver. Ahora sí vamos a. Ok. Muéstrame lo que compró. Aquí está. Unos doritos. Y un garrafón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está señora. Tenga. Y también puedes trabajar obviamente que. En el Oxxo. Nada más te acercas aquí. Y está tu ropa ya. Ya puedes trabajar. Ya puedes atender. Eso también lo hace. Exquícite. Muy padre. Eso me ha encantado a mí demasiado. Y se ve padre. Se ve cool. Se ve. No sé. Se ve genial. Vamos a ver. Mira qué figuritas son este. Figuritas Roblox. También puedes comprarlas de acción. Esta no la había visto. Santi. Cruxy. Bueno. Vamos a seguir un poquito. Voy por mi sombrero charro. Que está de ese lado. Aquí está. Eso nada más te lo pones. La que creas. Y ya estás en modo. Charro 100% mexicano. México. Trabajando en el Oxxo. Típico. No. Ahora sí. ¿Qué dice aquí? Santi señor. Ah miren Santi. Voy a saludarle. Buenas señor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Aquí están Gazin y el señor Justicia. El policía. Bien. Vamos a investigar un poquito más. Y aquí puedes comprar pollo feliz. Aquí está una chica. Se llama Iker. Voy a preguntarle. Buenas. Me vende una pierna de pollo. Por favor. Ahí está. Una pierna de pollo. Por favor. Me cuesta 20. Sí. Está bien. Perfecto. 20. Ya tengo mi pierna de pollo. Por ahí está también Jasmine. Voy a decirle a Jasmine. Si no va a querer algo. No sé. No sé si va a querer algo. Le voy a decir a Jasmine. Jasmine. No quieres este. Pollo. Ya le dije si no quiere pollo. Sería muy padre si ella quiere pollo también. Yo se lo invito. A ver. ¿Qué dice Jasmine? Me quedé sin money. ¿Cómo te lo invito? ¿Cómo se lo invito? A ver. ¿Cómo te lo invito? No sabría. No sabría cómo. Pero bueno. Vamos a seguir. Pero bueno. Pero bueno. Toma de mi pollo. Vamos a seguir con el tour. Vamos a seguir con el tour, chicos. Aquí en el Oxxo. Me ha gustado. Me ha encantado. Me voy a ponerme en primera persona. Y hay un balneario. Eso lo hace genial. Te puedes meter a nadar. Voy a guardar mi pieza de pollo. Si no. Al aguapato. Está magnífico. Tiene que ser esto. Por ahí. Tiene que ser los desarrolladores. Más grande el mapa. Ahorita les muestro. Qué tamaño tiene el mapa. Para que ustedes puedan. Checarlo. Verlo. Se vendría un rol espectacular aquí. Se viene muy prometedor. Y las personas aquí. Les encanta mucho rolear. Eso a mí me encanta. Voy a decirle a Jasmine. Me quedé sin. Súper fresco. Ya ando Jasmine. Ya ando súper fresco. Ahorita estoy platicando con Jasmine. Y pues bueno. Vamos a ver. Está helada. Está muy fría. Pero ayuda para refrescar. Por el calor. Voy a decirle a Jasmine. Ahorita que me lleve. A una alcantarilla. O sea hay de todo aquí. Mira. El IMS. Sí. No podía faltar el IMS. Te metes. Y aquí está todo. Las camillas. Todo lo que puedes ver de este lado. Y aquí te sientas para esperar. Te sientas para esperar. ¿Qué me escribieron? ¿Qué me escribió Santiago? No sé qué me escribió. Nada. Nadas bien Pachón. Ah ya. Voy a ponerle aquí. Gracias Santi. Aquí puedes quedarte esperando. Hasta que te atiendan. En cuatro días. Cinco días. No sé. Lo que tengas que esperar. Pero bueno. Vamos del otro lado. Le voy a decir a Jasmine. Jasmine. Ahorita. Me llevas. A la alcantarilla. Hay una alcantarilla. Que. Que me iba a enseñar Jasmine. Que ella cayó por error. Oh sí. No podía faltar. Aquí nos encontramos unos charros. Que me dieron mucha risa. La lavandería. Para llevar tu ropa sucia. O sea. Lo que quieras llevar. Después de trabajar en el Oxxo. Hay que llevar la ropa. Y aquí. Puedes sentarte. Aquí te preparan unos ricos tacos. Miren. Ahí están las personas. Voy a decirle. Buenas. Me prepara. Unos tacos. A ver si vienen tacos. Pero yo lo siento como es como más como para masa. Como si fuera de tortillas. Algo así para tortillas. Pero bueno. Aquí estamos todos. Bien sentaditos. Eso se ve súper. No todos ahí sentados. ¿Qué va a llevar? A ver. Me da. Dos kilos. De tortilla. Dos kilos de tortilla. Y un kilo de masa. Ya estamos pidiendo obviamente. Tortilla, masa. A ver. ¿Qué más van a pedir ellos? No sé. Ah sí. A ver. Su gato. ¿Qué dice su gato? ¿Quién es su gato? Su gato. Ahí está. Aquí. Voy a ponerle aquí. Muchas gracias. ¿Cuánto le debo? Vamos a preguntarle cuánto le debo. Si no. O sea. Porque hay policías. Si hay policías. Si puedes. Toma. A ver. Ah. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ponerle a la señorita. Muchas gracias. Qué amable. Bien. Ya tenemos nuestro kilo de tortillas. No sé qué vamos a hacer con la tortilla. Tenemos un garrafón. Tenemos un taco. Que el taco me lo voy a comer. Chávez. Uh. Chávez. Mmm. Chávez. Vamos a borrar el taco. Y voy a llevar con mi. No sé qué más nos falta. Ah. Ya. El. ¿Cómo se llama? La. La gasolinera. Les voy a mostrar la gasolinera. Está muy padre. Ah. Espérenme. Les muestro el mapa. El mapa es todo esto. O sea. No es tan grande. Porque me imagino que lo van a actualizar. Pero. En serio. Ojalá lo actualicen. Para que. Se vea súper. La verdad. Me ha encantado. Desde. Que puedes ver. Bodega ahorrera. Siempre. Bodega. Siempre cerca de un Pemex. Siempre. ¿No? Eso es típico. Pemex. Para recargarte un poquito de gasolina. Y en bodega ahorrera. Para comprar suministros. Cosas para la casa. Frutas. Verduras. Aquí está un señor. Puedes comprarte lo que pasa. Muchas cosas aquí. Voy a comprarme. Unos chetos. Ahí está. Voy a sacar los chetos. O sea. Puedes comprar todo. Ahí está. Esos de pica piedra. Cereales. Oreo. Del otro lado. ¿Qué más hay? Durás. No. Y esas. Capitán. Off. Bueno. Vamos a decirle al señor. ¿Cuánto es? ¿Dónde estaba? ¿El que estaba teniendo? Aquí. Aquí estaba teniendo a alguien. Le voy a decir. Buenas. ¿Cuánto sería? No sé. A ver. ¿Qué dice? Me arrestan. ¿La arrestaron? Jasmine. ¿Dónde estás? Tenemos que ir a la comisaría. Entonces. Están arrestando a Jasmine. A ver. ¿Qué dice el señor? Vamos a pagar esto. Lalo. A ver. A ver. ¿Qué dice Lalo? Lalo. Lalo. Que me cobre. Que me cobre. Cóbrese señor. A ver. Cóbrese. Quédese. Con el cambio. Ahí está. Ahí está. Ya, ya, ya. Vámonos. Vámonos. Corre, corre. Vámonos. A ver. La comisaría está por acá. Si no mal recuerdo. Por aquí está la comisaría. Por aquí, por aquí. Aquí está la comisaría. ¿Dónde estará Jasmine? No la veo. Jasmine, 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 Jasmine. No vaya a ser que la vayan a... ¿La encerraron? A ver. No. Ahí hay alguien. Uy. Ahí hay alguien encerrado. Uy. ¿Cómo consiguió eso? Está escapando. Está escapando. Está escapando. Yo me voy. No. Si no me va a hacer algo. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Y aquí, obviamente, que esta parte me gustó mucho porque aquí venden la Michoacana. Aquí venden aguas. Obviamente, que en la partida que grabé y salió mal. Ah. Me atendieron. Estuvo muy padre el rol. Me dieron unas paletas. Me dieron agua de horchata. Que no veo el agua de horchata por acá. Tendría que estar el agua de horchata. El cajero. Pero ya va a atardecer. Perdón. Ya va a amanecer. Y me ha encantado el Oxxo. Este juego me ha encantado muchísimo. Obviamente que ahorita es como que el primer contacto para poder ver qué es lo que hay. Esas monedas las puedes agarrar. Y de este lado, pues ya ven que aquí puedes. Vas cuántas llevas de monedas. Jasmine lleva un montón de monedas. Lleva 1200. Entonces puedes interactuar. Y aquí hay una persona que se pone con su radio. En serio, se los juro. Se pone con su radio y pone la música de verdad. De, no sé, canciones así de mariachi. De la cucaracha, la cucaracha. Eso me encantó. Lástima que no lo pude grabar. Pero bueno, en fin. Aquí hay muchas cosas que hacer, realizar. Pero, miren, que ofertón 3x2 del Dr. Simi. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí el videíto de hoy. Le voy a decir a Jasmine. ¿Dónde está Jasmine? Jasmine. Para despedirnos. A ver, ¿dónde está este...? Jasmine, ¿dónde estás? Ah, ahí está. Ahí se me habían arrestado. ¿En serio? ¿Todo bien? Bueno, vamos a despedirnos. Espero que les haya gustado este video, bandita. Primer contacto en el Oxxo. Me ha gustado. Muchísimas gracias por recomendármelo. Y, pues bueno, voy a decirle a Jasmine si quiere algo decir. A ver. Jasmine, ¿quieres despedirte con algo? Vamos a ver qué dice Jasmine. Que se quiere despedir de algo. Ahí vamos a leerla. Ahí está Jasmine. Está padre su outfit. Está padre sus ositos que tiene. Está muy padre Jasmine. Pues claro, vamos a ver qué dice. Suscríbanse a este canal y denle like, chicos. Suscríbanse a este canal y denle like. Sin más que decir, nos despedimos. Y estuvo muy padre este gameplay. Estuvo muy padre. Tal vez no hago recortes porque valió la pena cada ratito que estuvimos acá. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Y bye. A-E-I-O A-E-I-O